La chica que te gusta No se ponga así Eso es lo más difícil de darse cuenta En el mundo no hay nada más difícil Que eso Si esa amistad Me ofrecieran saber algo que no sé Elegiría saber eso No, nunca sabe Esa solo amistad O algo más ¿Por qué me saluda? ¿Qué quiere? Hay una raza de tipejos Que creen que todos los indicios Son buenos Les gusta la tipa de enfrente Saludan Hola, ¿qué tal tipa de enfrente? Hola, buen día Y la tipa no saluda Está enamorada de mí Produce tanto miedo Y si saludara Es más a mi favor Mirá como viste que me dijo Buen día Buen día para qué ¿Cómo le va a decir eso? Estaba pensando yo Dice Probablemente Hay cientos de preguntas Que ahora mismo Están pasando rápidamente Por tu cabeza ¿Qué tal? ¿Le gusto? Ah ¿Tiene novio? Ah Pasan así Como los títulos A mí me pasan así A mí me pasan así las cosas Por la cabeza Como los títulos de las películas ¿Le gusto? ¿Tiene novio? Pero por favor ¿Cuál es la capital de Asunción? No La capital del Paraguay Señor Me mezclan las preguntas Bueno Observa sus reacciones Lo primero que debes hacer Yo coincido Hay que ser muy observador En los pequeños detalles Usted se queda así Y observa Por ejemplo ¿Te está mirando a los ojos Desde una cierta distancia? ¿O te observa Cuando tú no estás mirándola? Bueno Claro Para saber eso Por ejemplo En el colectivo Sí No ¿Sabes que hay que tener un amigo? Que mire Que mire Usted no la mira la tipa Claro Pero su amigo sí Sí Y usted le dice Avísame si me mira Cuando yo no la miro Ahí te está mirando Ahí no Ahí te miro En los bailes Sí En los bailes En los bailes Hay que hacer eso Sí Pero el cliente se mira A ver si me mira Cuando yo no miro Y hace el tipo empezar Ahí te está mirando Ahí miro al mozo Ahí miro para el baño Sí, a mí me parece Que me está mirando Está besando un tipo A mí me parece Que me está mirando A mí, no a vos Ah, eso Bueno Hay un ángulo Sí Un ángulo Sí En el que Por ahí no es seguro Está a mucha distancia Bueno, pero Esto es muy sencillo Chicos Parece que estamos Acá en el baile Sí Nos abrimos Un poco más Claro Y ahí Nos ponemos Para que la paralaje Sea más amplia Claro Entonces tiene el ángulo De visión Vio que Nosotros vemos Más o menos 130 grados Para arriba ¿130? 180 y 130 Creo que 180 no puede ser Tienes que tener un ojo En cada oreja Escúcheme Que es una corvina Soy Por favor Bueno Como quiera que sea Si te Si hace contacto visual Contigo Sí ¿Qué? ¿Está con qué? No No, no Bueno No Porque tampoco No Te mira Te mira Con una mirada insecticida Como suelen mirarme Muchas a mí Me miran como diciendo La inmundicia Se mira para no pisar No, pero Es lo que estamos hablando Es que es uno De los indicios Uno No define todo Pero si ella No está mirando Y cuando usted la mira Ella baja la mirada Con suavidad No, que la desplaza Es como avergonzada Ahí usted tiene que sostener La mirada ¿Y para qué? Si ella bajó la mirada No sabe No, va a volver ¿Usted qué hace? Se pone en el piso Y la mira Va a volver Al punto Seguir mirando Así No, no Así no Con esa actitud Después Contacto físico Bueno, bueno Estamos en el baile Muchachos Esto puede ir Desde gestos sutiles Como dejar el brazo caído Buscando tu mano ¿Ella? Sí Bueno O más evidente Como un pequeño abrazo O le agarra la mano La tipa Bueno Entonces muchachos Acerquémonos A donde están las chicas Empezamos a hablar Y vemos Si se caen las manos Y se agarra algo El boliche se llama Manos caídas Bueno Sí, sí Ahí viene El manos caídas Sí No le digo A cuál iba yo antes A bailar Manos cruel Bueno Eso es una buena señal También Claro Porque por ahí Al festejar un chiste Ella lo agarra Claro Claro A veces estás hablando Ah Qué lindo Y usted qué hace Ante eso No Son dos signos Hasta ahora No avancemos Cuidado Cuando ella te agarra la mano Para decir Y no sabés lo mejor Y te agarra la mano así Puede ser que Vamos sueldo Muy comunicativa Puede ser Claro Usted tampoco Ah, sí Y rápidamente No, no, no La abraza Y la rienda suelta a su lujuria No, señor Hay personajes Para cotejar el contacto humano Sí De la conversación Sí, sí, sí Necesita tocar Toca, toca, toca Toca, toca Vio que mientras le habla Le cuenta algo Y toca, le toca el ombro Le toca la mano Le toca Pero no es que esté enamorado Y no está enamorado No, no Yo conozco muchas personas Digamos, empresarios Agentes mediáticos Que tocan, tocan Y si no Y así ¿Sabes qué es importante? Un buen indicio es En algún momento Creo que lo he comentado aquí Pero es muy, muy claro Si usted tiene una pelusa Sí En la solapa Ah, sí Puede ser caspa No, señor Bueno Una pelusa cualquiera Bueno Una peluca Pelusa Una peluca Ella se extiende su mano Hacia la solapa Sí Y la toma con estos dos dedos ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Para la pelusa Y la saca Y después le da una barridita Así con el mano Eso es una buena señal Yo por eso siempre ando Con un panadero en la solapa Y entonces cuando la... Si ella lo agarra Lo sopla Y expresa en voz alta Su deseo de yacer conmigo Es una buena señal Bueno, sí Eso sí Y no nos adelantemos Son pequeños signos No es el todo Sí, es verdad La mirada Es que estoy tan ansioso, doctor Vamos a sumar signos Usted no sabe Lo que era para mí Aquella mujer Bueno Otro asunto Es Celos 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 ¿Es a favor o en contra de eso? No lo sé Para mí es a favor Para mí es a contra ¿Te da la impresión De que ella se pone celosa Cuando hablas con otras chicas? No Bueno, pero eso no Y la enfrente Primero, no hablo con otras chicas Segundo, ¿qué hago? Cuando hablo con otras chicas ¿Le toco el timbre para que vea? No, bueno, pero... Se para con el celular En la ventana de ella Y hablo Hola, Claudia ¿Cómo te va? Ay, no me digas esas cosas, Claudia Sí Fue una noche esplendorosa No, eso para cuando usted está En el boliche Va acá A manos caídas A bailar Ah Y está hablando Con un grupete Tampoco Tampoco hablo Con un grupete Yo no... O por ahí En otro tipo de situación Una compañera de oficina O algo Que sea Ay, siempre te está esperando Bueno Sí Pero igual Yo hablo con... No le importa a la tipa Si ella Se pone mal Claro Empieza a gritar Ay, qué celosa que estoy Es un buen indicador Que ella quiere ser algo más Que tu amiga Claro Claro Usted sabe Le tiene que contar Si es su amiga Y ejerce como tal Está ejerciendo la amistad Sí Usted le cuenta Historias con otras mujeres ¿Serio? Claro, pero es que... ¿Qué cuenta? ¿Qué pasa si todavía Uno es medio perverso eso? Si uno ni siquiera Pudo ser amigo Bueno, claro No, bueno, no No, estamos hablando Ay, no, no Estamos hablando De nada, loco Estamos hablando A mí me gusta esta chica Pero si dijimos Que era cuando Quiere ser algo más que amiga Bueno, yo quiero Que sea algo más que amiga No, lo que puedo decir No, lo que puedo decir Ni siquiera es amiga Por ejemplo Si es la chica de enfrente Usted seguramente Conoce a alguna mujer O su prima Cualquier cosa La convoca No le diga cualquier cosa No, bueno Pero digo Para caminar Lavate la boca Conoce a la prima Cualquier cosa No voy a permitir Que hable mal de mi fe Nos presentó la semana pasada La prima Conoce a la mejor intención Ella la llama Cualquier cosa No, pero la cita Para darle celos Entonces Ella no sabe Que es su prima La chica de enfrente Ah, tiene razón Usted camina por la vereda Van, vienen Se ríen Ya está Prácticamente la tenemos Pero hay que ver Si le importa Después Hay que observar También el comportamiento Por ejemplo Ella está actuando De manera diferente A como suele hacerlo Todos los días Hay un cambio En su Claro Compañera de oficina Claro Y ella se empieza A poner coqueta Ah, claro Se compra a ponerle Que se yo Un par de media No, bueno Cuando está usted Se arregla Ella se peina Con un cepillo Con la muerte Dice Bueno Algunas personas Pueden interpretar esto Como una señal amorosa Si Ella está dispuesta A llevar las cosas Al siguiente nivel ¿Cuál sería? ¿Cuál es? Este No, señor Siga leyendo el informe Por favor Después ¿Ella te devuelve Siempre tus llamadas telefónicas O los mensajes de texto O algo? Ah Ese es muy buen síntoma Porque si uno en el WhatsApp Hola, ¿qué tal? No contesta Al otro día Hola, ¿cómo andás? No contesta Hola, ¿qué tal? Y si ella no contesta Yo le di el WhatsApp Y no No, pero este No me lo quiso agarrar No En el WhatsApp conviene avanzar Con emoticones Usted un día le manda Un monito Ay, qué lindo ¿Este? No, señor Digo que tiene muchas cosas Pero me puede mandar Yo no las entiendo Un mono Una raqueta de tenis Un animalito Un chanchito O algo Sí Y ella le va a responder algo Seguramente con otro emoticón No, yo le mando cosas, 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 cosas Porque el número ni me lo dio tampoco Claro, claro Ah, bueno, ¿y a dónde me lo manda? Que no, me lo enteré Pero entonces no sabe quién es usted Claro No, yo le escribo Soy yo, el de enfrente No Puedo ser tu amigo y así No le tiene que hacer Nada ¿Sabe lo que puede ser bueno para romper el hielo? No Esas fotos graciosas o memes Que van en cadena ¿Quién se la manda a ella? Por ejemplo Ah, la cadera del otario, por ejemplo No, ahí No sé Higuaín errando un penal No, no, eso no No, señor No le va a gustar a eso Por ahí ella pone ja, ja No se burle, digo ahí, ¿eh? Además Ni de la prima del señor Bueno Y después Obtén la opinión de tus amigos Ah, sí, sí ¿A vos te parece que esa chica gusta de mí? Ah, para mí No te da bola Porque estamos todos los días ¿Sabés qué pasa? Vos nunca fuiste un verdadero amigo Bueno Estamos todos los días cerrados Ahora me estoy dando cuenta No, pero Roberto Vos tenés que entender Que Ni nos mira Sale de la casa Ni nos dirí que la mirás No, a nosotros un poco nos mira Pero Vos siempre te creés que te estás mirando No, bueno Hace un rato en el baile también Y sí, pero tenés que asumir, Roberto Que a vos no te mira No te digo que le des Asco, asco Ajá Quizás alguna chance ¿Qué sé yo? Lo ignora Se muere mucha gente Lo ignora El otro día pasó por adelante nuestro Ni nos miró Eh, sin embargo Acá dice Pregúntales qué piensan Sobre la actitud mantenida por ella Si ellos piensan que le gustas Puedes sentirte más cómodo A la hora de tomar la iniciativa En cara de la mesa Mis amigos dicen que estás muerta conmigo Claro Si ellos piensan que solo es una amiga Y que no Lo que piensan ustedes Sí Chau Chau qué Estoy saludando Señor Por favor Por favor Estamos en pleno informe Sin embargo Acá han pasado por alto un detalle Que es las amigas de la tipa Ah, pero usted las conoce No, hay que conocerlas Claro Las amigas de la tipa Y por ahí Entrando por una amiga Claro Llega a lo que ¿Cómo es indispensable Conocer A alguien que la conozca? Y hacerse amigo por ahí Entonces Che ¿No te parece que estás? ¿Por qué no hablas claro Roberto? Y ahí le preguntás O le decís Mira, la verdad Estoy bastante enamorado ¿De mí? No, no Claro Eso es lo que hay Hay que tratar de que no suceda A veces Uno tiene incluso que llegar hasta el casamiento Con personas que uno encaró solamente como intermediarios Pero señor A uno le da no sé qué Por ejemplo Yo empiezo Y usted hace esa pregunta Porque siempre me venís a hablar a mí Escuchadme Yo estoy muy enamorado Ay, yo también Estaba esperando este momento Eh, bueno Casemos no ¿Con qué cara? ¿Cómo le va a decir? No, mirá No era vos Era tu amiga No, pero señor Después se pone más complicado ya Porque si uno está casado con la amiga Claro Es difícil empezar a decir Mirá, tengo algo que decirte Pero vos estás casado Sí Pero yo te voy a explicar Las cosas no son como vos crees No, bueno Es muy difícil Por favor Sos un degenerado Está casado con mi mejor amiga Eh, bueno Eh, hay que Por ejemplo Si ella dice no Quiere decir no Y sí Y no trate de convencerla O sea, no discuta Y no, ¿qué más te discute? Nada de Pero, ¿estás segura? No quiero ir a tomar un café Te dije que no No, pero Piénsalo bien No quiero Eh, mirá ¿Qué te cuesta? No ¿Cómo que me cuesta? Entrale por el lado de la lástima No, cinco minutos Ah, no tengo ¿Qué tiene que ver? No, ratito No, no te da lástima No tengo ganas ¿Eh? Ah, no Muy difícil Dije que no Va, va Está bien Algunas chicas Dice aquí Sí Eh Esta es una aseveración muy audaz Y yo no voy a suscribir de ningún modo Algunas chicas juegan con las emociones de los chicos Sí, bueno, sí Pero dice Lo mismo puede decirse a algunos chicos Por ejemplo, ahí Conozco mujeres que van acompañadas de un amigo Y que por ahí es gay Y hacen de cuenta que son pareja ¿Para qué? Para usted Estuvia en teatro, por eso Ah Están ensayando Para hacerlo a usted Le faltó la segunda parte Ah, para espantarme a mí Claro Para hacerlo poner celoso Ah, sí Yo la otra vez Esta chica que me gusta La vi con un tipo Sí Y yo le dije No me engañás Este es un amigo gay ¿Pero qué pasa? Que voy a utilizar solamente para que yo me desadiente No lo haré ¿Pero cómo le va a decir? Seguiría adelante con mi amor Sí Y bueno Hay que insistir Me parece Yo le empecé a golpear la puerta Todas las madrugadas No, señor Pulano Le digo Te amo, te amo Estoy con mi amigo acá en la cama Dice Ahora ¿Qué le parece a usted Digamos Los regalos El misterio Según que Si es un regalo muy costoso Es sopechoso Y como da para mí Tiene que ser un regalo muy espiritual Una flor Una flor Hay que Una flor Mejor un poema Sí Pero un poema es mucho decir Un poema Usted le pasa el poema por abajo de la puerta Según qué poema ¿Eh? No cualquier poema No, hay poemas que no pasan por abajo de la puerta Ni siquiera Según lo que diga Dice, por ejemplo Hay que tratar de enamorarse de menas que tengan la rima fácil Sí Qué sé yo Laura El dificilismo Sí Dificilismo El aura Ah, es una opereta El aura Instaura Si un alma celestial Hoy mismo instaura El reino Del amor y la pasión Me dice el corazón Que esa es mi Laura Muy bien Mercedes Ah, ese fue Bien Mire, ella no quiere saber nada con usted ¿Quién es usted? Yo soy ¿El amigo? Soy el terapeuta De... Esto me huele Es un nuevo servicio Son las 3 de la mañana ¿Qué? ¿Qué? Usted tiene que ir a su casa ¿Qué está atendiendo hasta ahora? Ah Es el nuevo servicio Más directo Del terapeuta Que ella directamente Toma acción Por el paciente Eso es lo que siempre lo quise Nada de que el tipo Me escuche Me escuche callado No El tipo dice Mirá Me pone la mano en el hombro Como Como Barros Esqueloto Sí Y me dice Acá lo que vos tenés que hacer Es esto Y voy a ir yo Va usted a hablar Y va El pal terapeuta Sí Va Rolón A ver Mirá Mirá Dice Soy el terapeuta Del muchacho De acá enfrente Y le explica Lo que está sucediendo Bueno ¿Y usted qué quiere? Usted se tiene que alejar de Laura Porque Laura No quiere estar con usted No me lo Dice que le causa A lo mejor se lo dice a usted Para Para quedar bien No, no Yo la he visto vomitar Cuando ¿Qué pasó? ¿La vio vomitar? La vio vomitar Sí, sí Y además me dice Que usted es un imbécil Que Que le pasó un poema Por abajo de la puerta Por abajo de la puerta Con Instaura Dice ¿Quién se le ocurre Poner Instaura en un poema? Y para rimar con Laura Que quiere que ponga Y bueno Pero Esto es lo que dice ella Permiso Estoy escuchando acá la conversación Qué buen profesional usted Cómo mantiene el secreto De la paciente ¿Y usted quién es? Soy el amigo Sí, es mi amigo Y yo voy a un Terapeuta Sí Que nunca le dice a nadie Claro Bueno, ¿sabe lo que podemos dar? Si yo vomito Queda entre cuatro paredes Queda entre él y yo Y algún otro Nada más Por ahí la mujer La mujer porque viene a limpiar Porque es machista Mi terapeuta Y cuando le vomitan a los pacientes La mandan a limpiar a la mujer ¿A ustedes le parecen? Pero bueno, señor Eso es otra cosa Le voy a poner a limpiar vos Compadrón Yo le digo Yo no voy a hablar Con usted Si no es a través De su terapeuta Porque hablamos De profesional A profesional Eh... Yo no soy... Yo no soy amigo Escuchame Yo no soy terapeuta No, pero vos decíle Que sos mi terapeuta A veces le podemos sacar a... Yo no sé nada de terapia ¿Sabés qué? Vos tenés que decirle Que él la convenza A ella Bueno, bueno Yo me voy a pasar Yo lo dejo en tu mano ¿Qué tal? Yo voy a presentar A mi terapeuta El doctor Mortadela Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, colega Sí, sí ¿El lacañano, señor? Buenas noches ¿El lacañano? Sí, a veces Cuando es necesario Ucraniano Sí, no es necesario Trato de no Bueno, mire Mi paciente está teniendo Un problema con el suyo Sí Por una proyección Edípico-neurótica Que estaba en un nivel 4 Prácticamente, ¿no? Y... Es discutible No sé usted, colega Si puede Llevar la sublimación De su paciente Bueno, yo justamente También quería decir Mi paciente Está triste ¿Triste, triste? Porque está solo Necesita una mina Como dijo Freud Mejor que... Ha 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 Gracias por ver el video.